Un francito del pasado más cercano Me juraste, eternidad Me juraste, mi verdadera vida Hoy le anotó, creer en ti es algo bóxico Hoy no mando de verdad, me despierta y me sentí ¡Esta no está! Me ruso, me aporté Me levantaste, mi reviví Hoy ya no puedo, creer en ti es algo bóxico Quiero correr de verdad, me despierta y me sentí Y ya no puedo resistir Y ya no puedo, creer en ti es algo bóxico Y ya no puedo, creer en ti es algo bóxico Hoy ya no puedo, creer en ti es algo bóxico Y ya no puedo, creer en ti es algo bóxico Y ya no puedo, creer en ti es algo bóxico y ahora te requieren desmarcí físico y enfí y me da todo tu conocimiento No hay otra religión, un gran dominición Y cada lugar hay una lágrima que se encendó Nos va a encontrar en el mismo lugar donde inició Ubicada en una lágrima 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 Ubicada en una lágrima